Agradecer antes que otra cosa el apoyo que ha recibido este tema porque ya es un tema de más de una década, entonces cabe mencionar que se está convirtiendo en un clásico. Disfrútenlo, es de nuestras mejores canciones, la inconforme. ¡Encuérense! ¡Disfruten! Las estamos mirando, ¿eh? ¡Acelérenle, acelérenle! ¡Mándale! ¡Que no se ahogue! ¡Échale! Y solamente para despejar dudas, señor. De México para el mundo. Aquí está su Grupo G. Siempre es la misma situación. Cuando paso por mi chava para salir a pasear, piensa que cualquier detalle la ridiculizará. Que la pata está muy corta, que prefiere un pantalón. Que con esa mini palda pensarán que es de lo peor. Que ve muy grande su boca con ese lápiz labial. Va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar. Que el color de los zapatos no va a nada con el top. Y una blusa más clarita le combina ya mejor. Y las manos no le lucen con uñas tan natural. Va corriendo por esmalte, se la empieza a pintar. ¡Oh! ¡Oye, Trenesito Rico! ¡Aquí! ¡Eh! 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 ¡Oh! 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 Siempre es la misma situación. Cuando paso por mi chava para salir a pasear, piensa que cualquier detalle la ridiculizará. Se empieza a soltar el pelo, se lo empieza a alborotar. Se le va para adelante y se lo pica con spray. A su piel está reseca y se la pienso metar. Saca mi crema del bolso y la siempre se aplicará Ya vamos a cinco cuadras, pues me hace regresar Que se le pita el perfume que le recaló mamá Y aprovechando la pista se pondrá lo pupilente Se depilará la ceja y se lavará los dientes ¡No me digas eso! ¡No me digas eso! Y ahora sí, señores Si hay un pasito cachondo, cachondo, cachondo Es este Señor, que decimos que para el mundo Aquí está su grupo G ¡Que acabe la cumbia! ¡Que acabe la cumbia! ¡Que acabe! ¡No! 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 ¡No me digas eso!